Ese paloma a lo mejor es demasiado para el reloj que no tiene la tienda. Este otro equipo se coloca aquí en fin, ¿vale? Y el juego consiste, los de dentro van a ir pasándose el balón. Pablo va a estar pasando el balón. Cada vez que el balón llega a Pablo, nos acostamos a uno. ¿Vale? Si a mí entras vosotros, tenéis que ir corriendo alrededor, él sale el primero, corre alrededor. Cuando llegue, sale el siguiente. Así hasta que hasta el último. Cuando termine el último, paramos y comenzamos los pases que hay atrás. ¿Vale? No, no, por eso no. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Várate por ahí, ahí. ¿A qué jodas? ¿Vale? ¿Puedes tirar? ¿Tú? ¿Has pasado el recorrido de 20? No, yo te lo... ¿Cuatro? ¿O 20 de la hecha? ¿Es que no me lo hagas así? ¿Esto? ¿Sí? ¿A 20 de la hecha? No, no, no. Mira, tú puedes saltar. Ahí, ahí, tú puedes saltar. Tú, estás con el cuello. ¿Esto? No, 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 no. ¿Esto? ¿Ya? ¡Pero pensarlo... ¡Migue, vaya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ya! ¡Oh, ya! Tres... ¡Tres... ¡Eeeh, eyh, eyh, eyh! ¡Eeehh! ¡Cambiamos, cambiamos! ¡F Потому! ¿Sabe... ¿Esos son menos, esos pasan más? ¡Esos son más respuestas son menos! Uno ya que va aquí. ¿Listo? 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 ¡Siete! ¿Listo? ¡Siete! ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Siete! 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 ¡Vale, vale! Venga, repetimos. ¡Vamos! 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 ¡Está un medio! ¡Está muy ronado! ¡Está muy ronado! ¡Está muy ronado! ¡Vamos a parar la variante! ¡Si ha saltado yo puedo soltar la marca! ¡No, no, no! La cogemos de la marca. El círculo se escoge de la marca. Vamos a cogemos de la mano. No sé cómo nos vamos a hacer falta aquí. Vale, vamos a cogemos de la mano. ¡No, no, no! Y damos un paso hacia atrás. ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Un paso! ¡Listo ya! ¡Una! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Seguimos! ¡Faltamos, afaltamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Migues! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Ais! ¡Eeeeh! 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 ¡Venga, recorregamos! ¡Venga, recorregamos! ¡No está cerca le dais un manucazo! ¡No! Ni manucazo ni coche. Agárralo y dale. Que si no, mira un Dabandálvaro. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero no te ganas! ¡No te ganas! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Listo! ¡No! 3 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 4 3 2 2 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!